Chicos, hoy vamos a jugar el demonio. Era broma. ¡Oh! ¡Ros! ¡Oh! ¡Cada! Ok, ¿quieren verlo? ¿Sí o no? No. Ok, vamos a verlo. ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Qué susto! ¡Oh my God! ¡Los va a matar! ¡Eso de atrás los va a atacar! ¡No mames! ¿Por qué se tapa lo huidío? ¡Ay! ¡Déjame tranqui! ¡Qué! ¡Estoy grabando! ¡Ay mi hermano Meriano! ¡Me está remoletando! ¡Villano tú! ¡Veamos esto chicos! ¡A ver! Voy a poner... ¡Déjame Pipe! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no.